yo quiero ver el resumen antes de las 3 de la mañana cara triste no queda cinco minutos vamos a ver este año lo has pasado para y esto que es a ver pulsa para empezar lo más top de tu 2023 horas vistas o 791 mil hola y luego total de streams 283 para que ganes este tranche ustedes dicen que no prendo y ustedes dicen que no voy a ver los chichas mueve ese culo mami de trescientos sesenta y cinco días prendí doscientos ochenta y tres días zorras que ustedes dicen que no hago streams streams igual a dos hay viejas zorras feas aquí categoría oigan esto es una mamada como que categoría 5 como que categorías 5 yo no no más tengo 5 categorías que pedo ¿cuántas semanas tiene el año? cincuenta y dos ok entonces cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y dos a ver es que estoy haciendo matemáticas quiero saber cuántos no es que no sé cómo hacer las matemáticas a ver el año tiene trescientos sesenta y cinco días ok de esos a ver vamos a abrir el pay el año tiene trescientos sesenta y cinco días ok 1 2 10 23 43 entre 7 2 3 4 5 8 7 6 5 4 2 1 11 23 cincuenta y dos pero porque cincuenta y dos no entiendo bueno ya entendí estoy cansado jefe ok eso significa que hay cincuenta y dos lunes cincuenta y dos martes cincuenta y dos miércoles y así ok entonces cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y dos cincuenta y dos por dos son ciento dos ciento cuatro o sea que todos descansamos ciento cuatro días al año porque descansamos sábado y domingo ok entonces de trescientos sesenta y cinco días descansamos ciento cuatro días porque ponen signos de interrogación porque verga ponen signos de interrogación yo trabajo siete días a la semana bueno yo tampoco entro en esto porque pues yo trabajo de lunes a domingo ok menos el sábado pero las vacaciones de navidad también cuentan entonces en teoría yo eran como ochenta y siete días pero si de trescientos sesenta y cinco días descansas trescientos sesenta y cuatro ay vente a la verga las matemáticas no mienten las matemáticas no mienten así como me ven como si estoy haciendo bien las matemáticas estoy haciendo muy bien las matemáticas no sé de qué hablan ahora sigamos viendo mi rewind clips creados ocho mil seiscientos me da mucha risa porque el clip más visto que no me sale aquí quiero verlo pero no me sale el mejor clip hace rato si me salió tu stream más sonado alcanzó los cuatro mil ocho mil espectadores a la madre se te cayó la corona ya sé que se me cayó ya sé que el IQ no es lo mío cada año cuenta de dos de cincuenta y dos semanas así que tenemos un promedio de cincuenta y dos cincuenta y tres fines de semana ay que inteligente es no pero por dos no porque contamos con sábado y domingo oigan que inteligente es el profe Andrés jajajaja hizo lo mismo que yo sin tanto pedo oigan eso es el raciocinio que yo necesito en mi vida hizo lo mismo que yo pero mejor ay muchas gracias Anonymous para padrinar al profe Andrés yo digo que el profe Andrés solito se hizo Anónimo para regalar su sub porque le da asco mi contenido pero dijo voy a auto regalarme una sub anónimamente para que no sepan que me gusta el contenido de su midi a mi no vas a ser pendeja mi amor muchas gracias donador anónimo dos mil quinientos ochenta y tres mensajes enviados a quien le mande tantos mensajes que pedo jajajaja oigan que verga a quien le mande tanto mensaje osea son sus mensajes dos mil ustedes han mandado dos mil quinientos ochenta y tres millones de mensajes eso lo hallo mas lógico ah si es ustedes ay muchas gracias por mandar tanto mensaje chavas yo pensé que eran míos y yo dije quien verga le mande tantos mensajes en las categorías y como te eche de menos pendeje como estas de tu carita preciosa mucho mejor mírame el rostro de mujer ahí va quedando poquito a poquito eh mira perfil de mujer perfil de mujer ay andamos viendo el raiwan sus cinco categorías preferidas primero league of legends segundo just sharing tercero tft y talk show podcast y por ultimo only sleeping oigan si yo si pongo mas kukoro que only sleeping como verga como verga va a salir en categoría only sleeping hazme el favor hazme el favor oigan pero que pedo porque no mas hay cinco ah es que son mis tops no porque yo no solo juego eso yo juego kitty powers yo juego chillzart yo fue por mi comida yo fue por mi comida ya estoy ya yo juego pasmofobia demonologisti mira ahí esta calem dow roblox league of runaterra pídalo mate eso nunca paso porque acuario insano plantas versus zombie plantas versus zombies 2 el del ring miren como se ve con cara de pendeja jajajaja viva pañaira osea me falta me parece una falta de respeto como que esas cosas que son subnautica cuca insana salia chan muchas gracias por estos once mesetitos preciosa harry popote y la cámara olla de los secretos masacre en texas ay no chicos yo aquí juego de todo y me hacen y me ponen only sleeping y tus tres etiquetas mas populares español travesti y teamfight tactics ooooh osea la gente me pero no entiendo para que sirven las etiquetas español de españa travesti y tft eso oigan salgo en la de tft porque soy la top tus emoticonos han arrasado en primer lugar ne su amenaza gay esto habla muy bien de mi comunidad y que son unas hijas de su puta madre que se la pasan amenazandome segundo ne su potencial porque en este stream tienen mucho potencial tercero ne su trans dance porque les gusta bailar en travesti dejen de amenazarme dejen de guárdense la pistola tercero ne su kokorito y por ultimo ne su ice pace oigan no puedo creer que ne su ice pace sea mas popular que lustucru no puedo creer que de todos los gatianos que hay en el stream el mas famoso es ne su ice pace like no lo puedo creer que onda es el la tier list si no esta no esta no esta a mi me parece una falta de respeto yo creo que no esta porque lo quite y puse el navideño yo creo que se buggeo chicos este es mi clip mas visto miren vamos a pausar la música para que se escuche bien escuchen escuchen vean mi clip del año y hay una manca en tu setup ay vete a la verga es que el mata pues hay una pendeja en el stream con nombre verde es moderadora ha mandado mas de mil bits y sigo se me olvido la palabra y sigo pensando lo mismo sigo pensando lo mismo sigo pensando lo mismo sigo pensando lo mismo ¡Suscríbete al canal!